Música Bueno señores ya vieron un par de tomas en el camino llegando a casa 1800 acá en Los Naranjos van a ver un par de imágenes más a ver qué les parece La vista sí le puedo decir que está espectacular ¿Qué es esto? Ese es el dulce nido Cuéntanos de qué trataste Es una cama de quesadilla acompañada de dos bolas de helado de vainilla bañadas en chocolate y caramelo cristalizado alrededor Todo lo que ves en el plato totalmente comestible ¿Qué? Tenemos acá la pupitza Te comento no es ni pupusa ni tampoco es pizza Es una receta única y original de casa 1800 La puedes encontrar en nuestras tres sucursales tanto en Ataco, acá en Los Naranjos o en Xuchitoto Es súper deliciosa Es una masa de pupusa con ingredientes de pizza Si es que pruébenla ¡Suscríbete al canal!